Miren donde miren siempre mogollón Azúcar y azúcar mola un montón Cuando tomas mucho azúcar y no sabes parar Cuidado que el subidón te puede dar Cuidado que el subidón te puede dar ¡Qué cosquillas! Todo iba rápido y ahora lento va Y me he quedado solo con mi bajón ¿Dónde se han ido todos, 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 todos?